Borrachera Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera, con la camisa de fuera Eres buena compañera Pa' aliviar el mal de amores Pa' callar los habladores Que hay en los alrededores Que bonitas las praderas con sus flores De mañana son muy bellas cuando aspiro sus olores Mas las noches son mejores Pa' brindar a salud ellas y calmarme los calores Empujándome botellas Si murmuran Que me duran Si murmuran Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan No me importa andar borracho Pongan copas en hilera Se lo dice un buen muchacho Que siga la borrachera Que siga la borracha Que siga la borracha Que siga la borracha Que siga la borracha